Hola, 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 ya, por si acaso, para los despistados, les recuerdo que lo que hemos hecho esta semana, todo esto de frecuencias, circuitos y demás, entra al examen, ya. Lo que he hecho el anterior jueves, que es la continuación de esto, no entra al examen, ya, lo que es conversión analógico-digital, ya, no entra al examen. Entonces, el anterior jueves, hemos hablado, hemos entendido el contexto de la conversión analógico-digital, y hemos hablado de un concepto importante, fácil de recordar, que hemos visto al final, ¿Ya? Pero a ver, Nyquist, y Alejandro Quera, ¿Qué cosa tiene que ser dos veces? La frecuencia de Nyquist es dos veces la frecuencia máxima, ya, porque vamos a tener una señal que tiene muchas frecuencias. Tengo que ver el caso crítico, el caso extremo. En este caso, el caso extremo, no es el mínimo, sino el momento máximo, ¿Ya? Y esto, ¿Para qué me sirve saber esta frecuencia? Para que, porque en algún momento voy a tener que reconstruir la señal. Para que la reconstrucción sea tal como lo que era al principio. Si no cumplimos esa frecuencia de desampleo, vamos a, listo, vamos a recuperar otra cosa, ¿Ya? En la siguiente clase vamos a hacer una prueba en MATLAB, donde ustedes mismos van a grabar algo, van a hacer la reconstrucción con una frecuencia de Nyquist, van a ver que sale todo bien, ¿Ya? Kenneth nos va a cantar y todo. Y luego vamos a hacer una frecuencia menor a de Nyquist, y vamos a ver que va a salir un audio distorsionado, ¿Ok? Ahora, la parte matemática de esto. Presten atención porque, altas probabilidades de que esto entre al segundo parcial, ¿Ya? Y es bastante teórico, no es, eh, reemplazar formas. Lo tengo, ya. Ok. Entonces, nosotros vamos a empezar con una señal analógica, en el tiempo, ¿Ya? Vamos a empezar con un X de T. Lo vamos a samplear, lo vamos a ver digital, para meter ceros y unos a nuestras computadoras, si queremos grabar algo digital, digamos, ¿Ya? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, queremos esta cosa, Samplear, tac, 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 tac. Porque la señal original era esto de acá, ¿No? Pero iba a ser un tac, 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 y voy a obtener estos valores. ¿Ya? Ahora, ¿Cómo voy a lograr hacer eso? Pues, a mi señal original, la voy a multiplicar por un tren de Dirac. Esto de acá, ¿Qué es? Es un tren de Dirac. Si yo multiplico este Dirac con esto, ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar esta, el mismo Dirac, pero con esta amplitud. Si yo multiplico este Dirac con esto que me va a dar, me va a dar este de acá, que va a ser este Dirac, pero con esta amplitud. ¿Ya? Cosas que ya habíamos visto de manera matemática antes. Entonces, yo voy a obtener esta señal sampleada en el tiempo. ¿Ya? Que es una suma de Diracs. ¿Ok? Acá, ¿Dónde entra la frecuencia de sample? Lo que hemos dicho la anterior vez, 20 kHz, 30 kHz, 8 kHz, pues nosotros vamos a samplear cada cierto tiempo. ¿Sí? Perdón que decías. En el tren de Dirac. ¿Ya? Nosotros vamos a samplear cada cierto tiempo. A eso nosotros le llamamos un periodo de sampleo. ¿Ya? Entonces, TS es el periodo de sampleo. ¿Ya? Pero en el contexto práctico, lo que escuchamos no es ¿Cuál es tu periodo de sampleo? ¿Qué escuchamos? ¿Cuál es la frecuencia que estás sampleando? Y la frecuencia de sampleo va a ser igual a la inversa de este periodo. ¿Ok? ¿Ok? Ahora fíjense. Acá yo tengo la misma señal. La misma señal. Más o menos. ¿Ya? Con diferentes periodos de sampleo. ¿Cuál señal es más precisa, podríamos decir? Sampleada. Lo que he sampleado es solamente lo verde. ¿Cuál me da más información? La de arriba. Cuando tengo un periodo de sampleo más corto. Y por lo tanto una frecuencia de sampleo más grande. ¿Por qué? Porque la relación es inversa. ¿Ya? Más rápido. ¿Se lee lo que está escribiendo? Sí ¿No? Ya. Estamos sampleando más rápido. ¿Ya? Lo que significa. Que el periodo de sampleo es más pequeño. Eso lo vemos gráficamente. Estas distancias. Es más pequeña que acá. Y por lo tanto la frecuencia de sampleo. Es más grande. Es más grande. Y por lo tanto. También estamos hablando de. Un sampleo. Más en detalle. Pongamos. Y acá tenemos lo contrario. Acá estamos. Sampleando. Más lento. Es decir. Mi periodo de sampleo veo que es más grande. Lo veo acá. Esta distancia es más grande. Por lo tanto. La frecuencia de sampleo es más pequeña. Cuando me hablan de frecuencia. Va a ser frecuencias más cortas. Y por lo tanto. Tengo un menos detalle. De la onda original. De la señal original. Que quiero. Digitalizar. Ok. ¿Cuál es la ventaja. Y la desventaja de cada uno? ¿Qué les dice su sentido común? ¿Cuál va a ser, Luz? ¿Cuál va a ser la ventaja o desventaja de? No sé. Cualquiera. Ya. Entonces tenemos. Podemos decir que tenemos menos calidad. Menos. Como desventaja. Tendríamos menos calidad. En la digitalización. Ok. Tal vez una desventaja. Cuando hay. Más cosas que analizar. Y en este contexto. Digamos que estamos digitalizando. Que estás metiendo ceros y unos en tu celular. Más procesos. Y también algo que es muy importante. Ocupa más espacio. Ya. Estaríamos hablando. De almacenamiento. De almacenamiento. Que acá estamos. Ocupando. Al almacenamiento. De más. Que tal vez. No es tan necesario tener. Sumamente. En detalle. Ok. Entonces. Acá. Tenemos. Más detallado. Acá podemos ponerle. También. Que si. Si es más detallado. Significa más datos. Ya. Más detallado. Más datos. Acá. Menos detallado. Menos datos. La desventaja de esto. Es que. Mi. Corro riesgo. De saturar. Mi almacenamiento. O estar gastando. Memoria. Sin motivo. Y acá. La ventaja. Es que tengo. Una buena calidad. De información. Y acá. La ventaja. Desamplear menos. Es que. Estoy. Controlando. Digamos. Mi almacenamiento. Entonces. Cuál es el. Objetivo. De todo esto. Es. Encontrar. El mejor compromiso. Ya. Y el mejor compromiso. Vamos a llegar al resultado. Pero ya saben. Cuál es el mejor compromiso. La frecuencia. El mínimo. Que es. Dos veces. La frecuencia máxima. Mejor compromiso. Es. Ir un poco más. Arriba de eso. Pero no cien veces. Mil veces. Esa frecuencia. De Nequest. Ya. Eh. Ok. Ahora. Lo que. Vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Analizar esto de acá. Esto es lo que. Sampleamos. ¿No? Esto es lo que entra a la computadora. Este SDT. Es igual a que. A la señal analógica. Por ese tren de Dirac. Que lo he llamado PDT. Cuando yo haga esto. El análisis. De las frecuencias. SDJ omega. Que me va a dar. A la derecha. ¿Cómo es chicos? Esto es. Esto es. Esto tiene que saber. Para el examen del sábado. 1 sobre 2 pi. Y la multiplicación. ¿Qué es? En las frecuencias. Convolución. Ya. La multiplicación. De dos señales. En el tiempo. Cuando yo saco la transformada. Es. 1 sobre 2 pi. De la convolución. De las transformadas. Ok. Esto de acá. Vamos a ver. Que vamos a modelar. De alguna manera. Ya. Porque va a depender. De qué señales. Lo dejaremos pendiente. Esto de acá. Si ya podemos analizar. ¿Qué es PDT? Es un tren de Dirac. En el examen. Del sábado. Si te doy. Este tren de Dirac. ¿Cuál es su transformada de Fourier? ¿Cuál es la respuesta? En las frecuencias. Es un tren de Dirac. Pero. Con diferentes variables. Ya. P. De J omega. Va a ser. Esto de acá. Es un tren de Dirac. En el tiempo. La respuesta. En la frecuencia. En la frecuencia. O la transformada de Fourier. En la frecuencia. De un tren. Es otro tren. Ya. Y. Si dibujamos ese tren. Eh. Lo tenemos acá. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien tiene sus apuntes? Es un tren. Es un tren. Que divide. ¿Cuánto? Y un tren. Que está dividido. Dos pi. Más. 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 Ya. Ya. Eh. Es dos pi. Por ck. Ya. Es un tren de Dirac. ¿Cuál es? Que mide. Dos pi. Ck. Entre dos pi. Mentira. Dos pi. Entre ck. ¿Ya? Estas dicen cualquier cosa. Dos pi. Por ck. ¿Ya? Y para un tren de Dirac. ¿Cuál es? ¿Cuánto valen los coeficientes de Fourier? No sé, alguien dijo algo. Hemos hecho varias veces, ya. Y anótenlo en un formulario. 2P. El CK para un tren de Dirac es 1 sobre el periodo del tren de Dirac. Y el periodo en este caso es el periodo de Sanpleo. Ok, entonces repito. Va a ser un tren de Dirac, que el tamaño es 2P por CK, pero esto es 2P sobre 1 sobre T. Ya. Y la distancia, esto de acá es en las frecuencias. Ya. Acá ya no estoy en el tiempo. Acá va a haber un periodo. Pero en las frecuencias, que simplemente lo vamos a distinguir como un omega S. La distancia entre estos Diracs es omega S. Ya. Y omega S es 2P entre T. S. La distancia que hay entre los Diracs es la misma altura de los Diracs. 2P entre T. S. 2P entre T. S. Ok. Hasta acá dudas. Esto, por si acaso, es tema del sábado, ¿no? Ya. Este gráfico es lo que es más fácil recordar. Esto de acá, ¿Cómo lo puedo expresar matemáticamente? ¿Alguien me puede decir cómo escribo esto matemáticamente? ¿De qué? De flechas. Entonces, es una sumatoria. Esto de acá, el del medio, ¿Qué es? Es un Dirac de omega, no del tiempo. Omega menos 0. El siguiente Dirac, ¿Qué es? Acá hay un 2P, ¿No? 2P entre T. S. El siguiente Dirac, ¿Qué es? Es un Dirac que está shifteado a la derecha de cuánto? 2P sobre T o omega S, lo que he llamado. ¿No? Más delta de omega menos, dos veces omega S. Y lo mismo hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, esto matemáticamente es la sumatoria de 2P entre el periodo, de delta de omega menos KS, K omega S, desde menos infinito hasta infinito, ¿Ya? Entonces, esta fórmula, tal vez no les gusta, ¿Ya? Esta es la parte matemática, que expresa esto de acá, que sí es más fácil de recordar. ¿Ya? Un Dirac, que tienen, son Diracs que tienen el mismo, la misma distancia, que es su misma altura. ¿Cuánto es esa altura o esa distancia? Es omega S, que es 2P entre el periodo de sample. O el periodo de los trens de Dirac. ¿Ok? Ok. Ahora. Acá lo pondré. P de j omega es igual a La sumatoria de 2P entre TS Delta de omega menos K omega S Donde omega S es 2P entre TS Yo voy a, yo quiero analizar las frecuencias de esta señal, porque esto está en mi computadora, ¿Ya? Esto es lo que estoy sampleando, esto es lo que voy a digitalizar, esto es lo que está en mi computadora. Entonces, yo tengo un X de T que era esta señal, ¿Ya? Este X de T es algo general. Yo voy a sacar la transformada de Fourier, voy a sacar cómo funcionan sus frecuencias, y lo que yo voy a obtener es algo de esto. Yo estoy obteniendo que las frecuencias de esta señal real están dados por esta curva triangular, ya que simplemente es para modelizar. De esta curva triangular, ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que hemos dicho hace un momento? Cuando tengo, cuando tengo todo esto de análisis de digitalización, necesito Nyquist y demás, ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué frecuencia? Acá tengo muchas frecuencias. ¿Cuál me interesa? La máxima, ¿Ya? Entonces acá, el punto que me tengo más de interés es esta frecuencia máxima, ¿Ya? Entonces tengo que empiece en cero y termina esto. Es una señal real, por lo tanto es par. Se tiene que repetir si es hacia la izquierda, ¿Ok? Y voy a operar, voy a hacer esta operación. Voy a hacer la convolución de P de Omega por X de Omega. Repito, este X de J de Omega, ¿Qué es? Está modelizado por esto. Cuando yo hago la convolución, lo ponemos acá. Cuando digo que S de J de Omega es, cuando yo digo que S de J de Omega es, 1 sobre 2P de X de J de Omega, convolución P de Omega, esto de acá es X de Omega, P de Omega es esto, o mejor dicho, mejor visualizado, el tren de Dirac. Eso me va a dar esto de acá. Estoy convolucionando esta cosa con el tren de Dirac, que lo voy a colocar por acá rápidamente. Tac, tac, tac. Ya tengo un tren de Dirac, lo estoy convolucionando. ¿Quién me dice por qué la convolución de esto por este tren de Dirac me da esto? Alejandro, ¿Tú qué piensas? Cuando yo convolucione este X de J Omega con el Dirac que está en el medio, ¿Qué me va a dar? Lo mismo. La señal movido en cero. Cuando yo convolucione esto con el Dirac que está acá, ¿Qué me va a dar? La función shifteada donde está el Dirac. Me va a dar este de acá. Cuando yo convolucione esto con el Dirac que estaba en el tiempo negativo, me va a dar esto. Y esto sí se va a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, esto de acá es lo que tenemos en las frecuencias de la señal sampleada. Entonces, esta es la sampleada, esta es la original. ¿Ya? Entonces, yo voy a samplear, voy a digitalizar y en algún momento voy a querer reconstruir, que salga un sonido en mi speaker. ¿Ya? Entonces, en algún momento yo voy a tener esto en mi computadora, pero yo voy a querer tener esto, porque esto es el sonido como tal. yo quiero obtener esto para luego sacar la inversa y obtener mi señal reconstruida. Entonces, si yo tengo esto porque he digitalizado y quiero obtener esto, ¿Qué es la manera más sencilla como operación que podemos hacer? Interviene esto. Multiplico esto de acá por un filtro pasa baja. ¿Para qué? Para que sobreviva solo este tipo. Todos los demás se van a eliminar. Entonces, cuando yo haga la multiplicación de S omega por un filtro H omega pasa baja que va a tener acá un, ¿Cómo le llama? Omega de máximo 1 omega 2 le pondremos. Ya. Voy a tener esto. ¿Ok? Pero acá hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Es que yo estoy multiplicando X de J omega por el tren de Dirac y el tren de Dirac ¿Qué altura tenía? Tenía una altura 2pi sobre T. aparte, no se multiplicaron por Dirac que valen 1, sino por Dirac que valen 2pi dividido T. ¿Ya? Pero voy a tener 1 sobre 2pi la función como tal. Este va a ser un Dirac ¿Ya? Un Dirac que mide 2pi entre T. S. Dirac digamos. ¿Ya? Entonces este 2pi con este 2pi se van a ir. ¿Ya? Va a haber la convolución de X de J omega con el Dirac pero aparte ¿Qué va a haber? Una división entre T. Entonces supongamos que si esto de acá medía hasta acá digamos medía 2 ¿Ya? Y digamos que mi frecuencia de desampleo era de 4 supongamos que era 4 TS ya supongamos que TS es 4 Esto de acá ¿Cuánto va a medir? Va a medir 1 medio Esto de acá entre 4 Entonces acá vamos a tener 2 entre TS ¿Ya? Que vendría a ser 1 medio Todo se achata ¿No? Entonces si yo quiero reconstruir esto tengo que multiplicar por este filtro para eliminar estos pero al mismo tiempo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que compensar la atenuación que he hecho antes ¿Cuánto era la atenuación que he hecho antes? El TS el 4 Entonces tengo que multiplicar por 4 Tengo que multiplicar por TS Entonces no solamente es un filtro normal es un filtro pasa-baja pero con una amplificación TS y recién obtengo acá el valor que tenían en el principio 2 ¿No? Porque acá es un medio ¿Ok? Y tengo esto que va a ser SH J omega es X omega totalmente reconstruido igualito y puedo sacar la inversa ¿Ya? Ahora acá viene el concepto de Nyquist ¿Dónde se repiten estos triángulos? Se repiten donde están desplazados los deltas ¿Cada cuántos han desplazado los deltas? Cada omega S Entonces acá hay un omega S El siguiente va a haber un omega S Yo voy a poder hacer esto si estos triángulos están distanciados En el caso que no estén distanciados como vemos acá ¿Qué va a pasar? Se van a sobreponer va a haber una suma luego en algún momento voy a querer hacer ese filtro y cuando yo filtre voy a tener esto que no es mi señal original y cuando yo haga la inversa de esto me va a dar algo distorsionado ¿Ok? Entonces para que no suceda esto y este fenómeno se llama aliasin ¿Ya? Solapamiento para que no suceda esto para que yo pueda reconstruir bonito esto ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién me dice viendo este gráfico cuál es la condición para que no se sobrepongan los triángulos? Levanten la mano ¿Quién? ¿Alguien más? Aparte de Alejandro ¿Alguien más? Alejandro ¿Qué tiene que pasar? Perdón Daniel De eso va a salir De este análisis llegamos a ese resultado Alejandro Va a entrar pero fíjense acá tengo dos triángulos separados acá tengo los triángulos que no están separados ¿Y de qué depende esa separación? ¿De qué? Del delta de Dirac ¿Dónde está el delta de Dirac? Está bacano ¿Ve? Entonces depende de este omega S esta distancia de acá es omega S ¿Qué más conocemos acá? Esta omega máximo de la de la señal que estamos analizando ¿Qué puntos no tienen que encontrarse? Este y esto ¿Sí o no? Este punto ¿Qué va a ser? Va a ser omega S menos esta distancia si esto es omega M ¿Esta distancia qué es? Omega M ¿Verdad? Entonces esta distancia va a ser omega S menos omega máximo ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar? este punto de acá omega máximo tiene que ser menor ¿A qué? A este punto de acá que había sido omega S menos omega máximo y de ahí encontramos que omega máximo tiene que ser menor a dos veces que dos veces omega máximo tiene que ser menor a omega S la frecuencia de sampleo tiene que ser mayor al doble de la frecuencia máxima de lo que estamos sampleando de todo este análisis matemático sale el resultado que hemos presentado en la anterior clase ¿Ya? De esto es donde sale el punto ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces a mí para el segundo parcial lo que me interesa bastante es que entiendan todo este procedimiento ¿Ya? Que entiendan estas gráficas ¿Ok? Este dos este TSE ¿Qué significa? ¿Por qué? El tren de Virax ¿Ya? Y de ahí tenemos esto de acá ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya ¿Ya? ¿Quiénes han participado? Alejandro Luz Daniel ¿Verdad? Daniel ¿Quién más? Creo que había alguien creo David Alberto Acá ¿Quién me hace recuerdo de esto? ¿Qué es este número? ¿Qué es este número? ¿Qué es este número? A ver si puede escuchar Ya Jonathan ¿Qué más dirías? Ya ¿Pero qué tiene especiales de frecuencia de empleo? Lo que escuchamos nosotros es de 20 a 20 mil ¿Certs? ¿Ya? ¿Ya? El según Nequist ¿A qué velocidad tengo que ampliar mínimamente? Al doble de este que será 40 ¿Ya? Ahora hay un 2 por ahí ya que debe ser para cosas más detalladas todavía ¿Por qué? Y este 44 mil y este 44 mil que es es lo que se utiliza en todo el contexto del sonido ¿Ya? Todos los audios de sonido cine todo lo que tenga que ser nivel comercial todo está sampeado a esto esta es la referencia ¿Ok? y en el contexto normal no estamos en un contexto de alta calidad ¿Qué les había dicho? ¿Qué es suficiente? Frecuencia de sampleo lo que la mayor parte de frecuencias de lo que escuchamos está ¿Está qué frecuencia? Está los 8 y la frecuencia de sampleo sería 16 pues 4 y 8 a ver vamos a ver la próxima vez pero es 8 y samplear a 16 o 4 y samplear a 8 ¿Ya? para que podamos reproducir algo estando Ok Acá se ve no se ve nada ¿No? No se ve nada Voy a graficar todo esto asumimos ¿Qué me cano? Desde acá no desde allá sí pero no sé cómo nada ¿No? Es que de acá quería dar una tarea Tarea para puntos opcionales Ya, está cualquier cosa pero Ya, digamos que es un seno Entonces, este seno yo lo estoy sampleando Acá tengo un dato, acá tengo otro dato Acá tengo otro dato, acá tengo otro dato En términos, la frecuencia La frecuencia de este seno celeste es 2 Hz Y yo lo estoy sampleando a 1,7 Hz ¿A cuánto debería samplear mínimamente? A 4, ¿no? Y lo estoy sampleando a menor Y vemos que los puntos que obtengo no voy a poder reconstruir la cosa celeste ¿Qué voy a reconstruir? Un seno más amplio Pero algo falso ¿Ya? Para ilustrar eso Este seno rojo Va a tener una frecuencia aparente ¿Ya? De 2 menos 1,7 0,3 Hz ¿Ya? Acá Lo hago rapidito Tengo el mismo Sinusiodal ¿Ya? Y estoy sampleando un poquito más rápido Obtengo estos puntos ¿Ya? Y la frecuencia A la que estoy sampleando Sigue siendo Más pequeño De la mínima Entonces no voy a poder reproducir Va a haber una frecuencia aparente De 1 Hz ¿Ya? Acá se va a formar Una onda roja Diferente Más o menos De este tipo Que no es exactamente La celeste ¿Ya? Recién cuando yo sampleo Acá ya se puede ver mejor Acá Esto de acá es mi seno Tac, 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 tac Ya Acá voy a samplear A 100 Hz Mucho más grande que 4 Puedo tener Reconstruir mi señal Y la frecuencia aparente Va a ser La frecuencia Real de la señal De la señal ¿Ya? La tarea es la siguiente ¿Ya? Para estos puntos Estos Acá les estoy hablando De una frecuencia Aparente De lo falso Que voy a reconstruir ¿Ya? Y la Encontrar esto Es simplemente la resta ¿Ya? Quiero que Alguien me demuestre Con El análisis De esta cosa Matemática fea Haciendo esto Pero para el seno Se ha ampliado Una frecuencia Menor De la debida Y llegar A ese resultado Que la frecuencia aparente De la reconstruida Va a ser 0,2 ¿Ya? Es un poco ambigo Si a alguien le interesa Trabajar esto Le voy a dar 5 puntos Un poco más tal vez En el segundo parcial Me avisa Para que le dé Una guía Un poquito más Detallada ¿Ok? Deducir esta frecuencia Aparente Ok Para terminar La clase de hoy Hablemos rápidamente De lo que es Cuantización Ok Acá haremos otro video Gracias 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 Gracias.